Hola a todos, ¿cómo están? Soy Cecilia Duret, soy de Salinas y quiero contarles un poquito sobre mi ciudad. Bueno, como todos conocen, es la punta más sobresaliente del Pacífico Sur y estamos hablando de todo el continente latinoamericano, que es una punta prestigiosa y una ubicación increíble, por eso todos los ecuatorianos, en realidad todas las personas deberían conocer, porque Salinas yo creo que no conocen, unas playas hermosas, un clima increíble, es una playa para que todos vayan a disfrutar, aparte que la gastronomía es riquísimo, ¿quién no se come un rico ceviche en Salinas? Por favor, y hay gente, por favor, hay gente lindísima, actualmente nuestro alcalde está colaborando muchísimo en diferentes obras dentro de la ciudad, hace poco hizo el muelle, que bueno, no fue tanto de la alcaldía, fue también a la capitanía del puerto, pero es algo nuevo en Salinas que también hay que nuevamente visitar, quienes ya hace mucho tiempo no iban, tienen que volver, aparte de todas las personas que iban allá, te invitan a regresar por su calidez, es increíble, bueno, entonces todo eso les puedo contar muchísimo más de mi ciudad en la página de Paso El Lato, un beso inmensa a todas estas personas. Paso El Lato, un beso inmensa a todas estas personas. Paso El Lato, un beso inmensa a todas estas personas.